¿Me acuerdas que le decía a Dani? ¡Dani! ¡Mira lo que le ha regalado a María mío! María... Le he comprado un sandal Es que creo... Le he comprado un sandal Porque aquí... ¡Sotanaz! Cerrados los tienes, ¿no? Abre ¡Qué loca! ¡Qué loca! ¿Y cómo lo has dejado? Ya... No, no decías que queríamos Sí, tío, quería esta ¿Tú querías esta además? Sí, esta es la que vimos en Disneyland ¡Qué locas! Un abrazo alto, hazlo ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así se lo diré ¡Nunca cambiaré! ¿A quién le importa lo que yo diga? ¡Ahhh! ¡Los! Es nuestra habitación Y es absolutamente alucinante O sea, nada más entras tienes aquí el baño Luego está ahí al final la ducha Aquí está KDP Justo termino y llega... ¡Ahhh! María del yoga ¿Ya? Mientras tú hacía yoga yo estaba aquí corriendo ¿De 40 grados? ¿Cómo no has muerto? Pues he hecho... De una hora he hecho... 40 minutos ¿Dónde vamos luego? Yo... Hombre, yo estoy muy cansada Pero... Casi puto Vale, pues... ¿Dónde está? Lo guay es que... No, el viernes, tía Que vamos a la pelu Ah, el viernes nos vamos a hacer un cambio de look Luego juego y ya está Y yo trabajo Vale, tenemos plan, ya tenemos ¡Ahhh! ¡Tenemos plan ya! Creo que cada día te quiero más ¡Ahhh! ¡Ahhh! O sea, hacía muchísimo que no... O sea, que no usábamos la piscina ¡Ven que me quemo! Hacer en septiembre no es por recordarnos La verdad es que es horrible lo que acabo de preguntar O sea, acabo de recordar que en septiembre empieza todo otra vez Lo siento Y yo nada, aquí más blanca que una aspirina ¿Qué pasa? No te veo bien Soy miope, dos y medio en cada ojo Bueno, un poco más en este Y astigmatismo María, ¿dónde estás? Puede que me haga el segundo chai del día ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué locura! Pues, es que pensaba que era un zombi Pero al final era María ¡Qué juego! ¡Ahhh! Vamos a destacar un comentario, tíos Vamos a destacar un comentario ¿Qué eres? ¿Hetero o qué pasa? Vamos a ir finalmente a... Se moría aquí Nos vamos a ir... ¡Ay coño! ¡Ay coño! ¡Toma, aguanta! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¿Lo pones tú? ¡Uh! 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 ¿Pones tú el móvil? A ver... Perdona, pero la que conduce soy yo Tendría que llevar yo mi móvil Eres una chantajista ¿Una chantajista? No tiene sentido Eres una come... cabezas Bueno, pues ahora viene otra cosa ¿Por qué eres así, Melo? ¿Por qué? Te juro que es que, o sea, me ha inhabilitado Y María está también en un humor raro Hoy es un día raro, ¿eh? Ajá Que me dure todo María está de mal humor No ¿No? No, no está de mal humor Está solo dolorida de la espalda Necesitamos a Neva ¡Neeva! ¡Neeva! Neva es nuestra amiga fisio Necesitamos a otra mujer En la relación ¿Necesitas a otra mujer en la relación? Sí ¿Me estás diciendo eso? Ojalá pudiera dormir encima de ti todos los días No Sería el mejor descanso ¿Y si te mato y te uso de colchón? Buen plan, pero... No, porque te vas a pudrir y... Por eso se va a pudrir y voy a empezar a oler No me querrías de cadáver A ver, yo soy más útil, viva Sí, en realidad sí Soy más útil, viva, por ahí te hago reír y esas cosas, ¿no? Sí Contraste cómo te me declaraste a mí La gente está preguntando cómo me declaré yo a ti ¿Cómo fue? ¿En una cena? ¿En una cena? Muy bonita La lluvia de cena era un sitio muy bonito, tengo que decir El restaurante que hay por el centro de Madrid es precioso y súper romántico Con una comida exquisita Que por cierto, tenemos que volver Sí, tía Que solo hemos ido esa vez y ya está Cuando cumplamos dos años Eso es Y pues ahí le declaré mis sentimientos al más puro estilo tradicional ¿No? Y fuimos novias Oficiales Y ese es el día de nuestro aniversario Pues nada, chiquis You already know